La próxima semana se celebra en Sevilla el primer juicio colectivo de antiguos trabajadores de la empresa Uralita afectados por el amianto, un mineral cuyas partículas son extremadamente tóxicas. La demanda corresponde a 25 trabajadores, 4 de ellos ya fallecidos, que reclaman más de 2 millones de euros en indemnizaciones. El amianto, prohibido en España desde 2002, es el origen de varias enfermedades, las más graves cáncer de pulmón y de pleura contraídas por los trabajadores y también por quienes tuvieron contacto con sus ropas, con los materiales, es decir, familiares y vecinos. Los restos de este mineral en el organismo no desaparecen, de ahí que inevitablemente haya que esperar la aparición de nuevos casos en los próximos años. Durante los años 60, 70 e incluso en la década de los 80, esta actividad en la fábrica de Uralita, en el barrio sevillano de Bellavista, era algo tan habitual como poco sospechosa. Sin embargo, ese abundante polvo que respiraban aquellos trabajadores, les provocaría a largo plazo enfermedades respiratorias y pulmonares, que en muchos casos han sido mortales. Cientos de trabajadores como aquellos, familiares y vecinos que han vivido en el entorno de estas fábricas, han contraído con las partículas del amianto enfermedades durante muchos años latentes, pero que tarde o temprano dan la cara. Ya confirman la asistencia el día del juicio los compañeros de Getafe, lo confirman también los compañeros de Valladolid, lo confirman también los compañeros de Valencia. No están solos. Todos superan los 60 años. La mayoría tiene blanco el cabello y han visto el lado oscuro de un silicato llamado amianto que llevarán asociado a sus vidas para siempre. Faltan horas para que se inicie un juicio colectivo por el que llevan años luchando. De los 25 ex trabajadores incluidos en esta demanda, 4 ya han fallecido, aunque allí estarán sus familiares y compañeros. Muchos fallecimientos y algunos muy buenos amigos que desgraciadamente ya no están con nosotros. Y que bueno, esperemos que llegue un momento en que esto se pare porque no deja de ser una sangría. Y lo lamentable es que a estas alturas del siglo XXI estemos todavía reivindicando que para tener derecho a una cosa no tengamos que pasar por los tribunales cuando llevamos ya 30 años de democracia que tenía que tener ya habilitados medios más que suficientes para que cuando los profesionales de la salud nos diagnosticaran una enfermedad, sea la que sea, en su grado más o menos de gravedad, pues no hubiese que pasar por un calvario como estamos pasando ahora mucho. Eso continúa. Nosotros, aun cuando no está confirmado del todo al 100%, pero parece ser que el próximo grupo de otras 25 personas podrían estar para el mes de octubre y de hecho se continúan con otro grupo. Todo dependiendo, repito, de que tengan determinados parámetros. Por un lado, que la enfermedad esté en la línea que marca la propia ley. Segundo, que no esté abocado a una situación de prescripción en el tiempo, que es otro requisito que es una loza importante. Antonio y José, como afectados y en su condición de dirigentes desde hace años de la Asociación de Víctimas del Amianto, conocen bien la realidad de centenares de personas que han tenido vinculación con Uralita y no solo los que han trabajado en sus instalaciones. La incidencia en el número de familias afectadas por haber lavado la ropa con anterioridad está creciendo, está creciendo últimamente, están llegando muchos y lo último que ya nos ha llamado la sorpresa es de vecinos, no solamente de la vecina de Fuente del Rey o los vecinos de Fuente del Rey, sino que en el propio Bellavista también hay vecinos con patología de aparato respiratorio que sospechamos, no afirmamos, sospechamos, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. En todas las zonas que hemos tenido una fábrica, por ejemplo Getafe también ha tenido una fábrica, todas las zonas que hemos tenido siempre hemos tenido enfermedades relacionadas con esto, igual que en Asturias han tenido con la silicosis. Entonces nosotros siempre hemos tenido, se diagnostican pues como cuatro mesoteliomas al año, una cosa así. O sea que se sigue diagnosticando con el tiempo, pero se siguen diagnosticando enfermedades secundarias al exposicionamiento. Uralita, cuya estrategia de comunicación nos remite a un escueto comunicado, asegura que siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto. Además, pone énfasis en que Uralita fue de las primeras en adelantarse a la legislación con medidas de prevención en 1977, cinco años antes de que entrara en vigor la ley española en 1982 y que realizó fuertes inversiones en materia de seguridad e higiene. Es indudable que existe el daño, es indudable que existe la relación causa-efecto, es decir, ese daño se produce por una exposición y esa exposición se produce porque no se llevaron a cabo en su día las debidas medidas de prevención, de seguridad y de higiene en el trabajo, aunque esa es una cuestión que Uralita en todos los juicios, pues saca a relucir que fueron en todo momento estrictos cumplidores de la legalidad vigente. Pero en tema de responsabilidad es que el compromiso que tiene el empresario de garantizar la integridad física de los trabajadores va mucho más allá del mero cumplimiento de la legalidad. El amianto era un producto muy barato, un producto que no se deterioraba, un producto que tenía muchas propiedades, inífugo, aislante y sumamente barato. Entonces, si se enriqueció a costa de esa fabricación, pues es justo que parte de esos beneficios vayan a parar ahora a las personas que se vieron perjudicadas. Personas afectadas las hay que no tuvieron vinculación alguna con la empresa más allá de la vecindad, como Ana, nacida en Fuente del Rey, junto a Bellavista. Llegaban los camiones y tiraban allí lo que eran los tubos. Y luego, para las calles, tiraban el polvillo, bueno, un polvillo blanco. Entonces mi madre salía, echaba agua, nosotros nos poníamos a jugar, que yo recuerdo que nos poníamos blancas. Mi madre no echaba cada bronca. Cuando me detestaron la enfermedad, pues para ponerle nombre y apellido, me hicieron una biosea. Entonces, cuando fui a recoger los resultados de la biosea, pues me dijo el de broncoscopia, o sea, Ana, todavía no la tenemos terminada, porque aquí nos sale una cosa que contigo no la relacionamos. Digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que sale? Se sale algo referente al amianto. Y tú no has trabajado en el amianto, ¿no? Digo, yo no, pero yo recuerdo que de pequeña, pues había un vertedero, o sea, pues entonces le voy a decir a la patóloga que siga para adelante, porque ya, digamos, el tema es claro. La exposición ha sido bien en la época de la niñez, porque tarda bastantes años en dar la cara. Puede dar la cara a un mesotelema, puede tardar 20 o 30 años en aparecer. Y cuando buscas el antecedente, pues a lo mejor de niños han estado jugando en pasureros, en estercoleros, con restos de la fábrica de amianto que veía. Aquí hay una exposición intensa y clara durante muchos años, y eso se tiene que notar. Aparte, la fábrica estaba en una zona urbana. Una zona urbana quiere decir que estaba en contacto con un campo de fútbol o cerca de colégio. En fin, que estaba, que no estaba aislada, como podía estar más protegida en una zona que no estuviera habitada. Bellavista, concretamente, es una fábrica que estaba prácticamente, digamos, pegada. El polideportivo de la fábrica estaba anexo a los terrenos de la propia fábrica. Y ahí, pues bueno, pues todos nuestros hijos y nuestros amigos y todo, pues estábamos haciendo uso de unas instalaciones deportivas que había. Y bueno, pues estábamos pegados precisamente a la central de aspiración que captaba el polvo con las partículas de la amianto. Yo entré a trabajar con la edad de 15 años. Yo entré en fábrica el 2 de marzo de 1962, un viernes, que llovía además de una forma escandalosa. Y mi aprendizaje estuvo en los talleres de carpintería. Prácticamente toda mi etapa estuve en los talleres. Le aprendí, pues fue adquiriendo la categoría profesional incluso de oficial primera de carpintero. Hombre, en aquella época, pues primero no teníamos el conocimiento que después adquirimos con el tiempo. Los descansos, por ejemplo, eran, pues se sentaban los operarios para comerse el bocadillo y lo harto de los sacos de la amianto. Es decir, sin mayor rubor, porque nadie nos había dicho que aquello era peligroso. Ya, a nosotros nadie nos dijo, no jugué con eso, que eso es malo. De hecho, antes todavía había una vida en las casas. Todo el mundo tenía, de hecho mi madre la tuvo. Yo lo recuerdo. Entonces, te ponía a jugar allí como te podías ir a jugar a otros sitios. Si tú lo sabes, si yo lo sé, seguro que no voy. Porque yo hoy desde luego estoy... Había una preocupación porque, es decir, dentro de la asociación había un profesional de la medicina que era un gran amigo. Bueno, aparte de buen profesional, era un buen amigo de todo el barrio, que era don Juan Escamilla, que era un profesional como la copa de un pino. Y a mí me hacía muchas veces comentarios, no a mí, personalmente, a los componentes que estábamos... Muchas veces le llamaba la atención el grado de... Había un grado alto en cuanto a resfriado, bronquitis, neumonía y tal. Insuficiencias respiratorias en mucha gente. A Uralita, según su comunicado, le parece significativo que se estén analizando con los conocimientos del presente, hechos que se produjeron hace más de 40 años, cuando se desconocían los efectos del amianto y era un material legalmente utilizado por numerosos sectores, tanto en España como en el resto del mundo. La realidad es que el amianto deja una huella imborrable, en muchos casos mortal, y que ahora se conocen perfectamente los efectos de esas partículas. Y una vez se inhalan las fibras, las fibras quedan ahí, y bueno, pues ahí están hasta siempre, no se eliminan. Nosotros conscientes de nuestro pasado laboral, éramos sabedores que la curva iba ahí en un sentido ascendente en cuanto a los niveles de afectación. De tal manera que incluso el hecho de continuar es porque habemos familias donde no solo estamos enfermos los de ahora, nuestros padres, en muchos casos sus hermanos, es decir, que es todo un conjunto de familias que están muy afectadas, que varios miembros incluso ya han fallecido. Por tanto era un deber, diríamos, el continuar en la lucha, en la búsqueda de soluciones a esa situación. La salud no tiene precio y la muerte de un familiar mucho menos, pero sí el que se reconozca, es que verá, aquí el drama de esto es que ha habido durante mucho tiempo un cierto ocultismo sobre las consecuencias de la exposición al amianto. Había, yo de hecho hemos escuchado muchas veces personas que había médicos que le decían, mire usted, sí, usted tiene asbestosis, seguro, si ha trabajado en un muralita 10, 15, 20 años la tiene, pero yo no se lo puedo poner por escrito. Eso ha sido una realidad que ellos han visto, esta realidad afortunadamente ha cambiado. Lo hemos expuesto para que el distrito sanitario haga un estudio en esa zona, en el ambulatorio, con los especialistas del aparato respiratorio, y hagan un estudio, un sondeo en la barriada de cuántas personas tienen esa situación. Ustedes saben que allí sí viven antiguos compañeros de fábrica con sus familias, algunos tienen reconocido las patologías del amianto, y otros han fallecido, exactamente, como el naranjero y algunos compañeros más, el chato, exactamente. Los próximos días 10 y 11 en los juzgados de Sevilla, 25 familias tendrán la oportunidad de ser oídas por la justicia, que será quien deberá determinar responsabilidades, resarcir daños y perjuicios si procede, y abrir una puerta a centenares de afectados conocidos y por conocer.